Y vamos para la gruta, aquí no, aquí no es la gruta, aquí, aquí es la gruta, ¿vale? Ahora sí, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el canal, el día de hoy vamos para la gruta, bueno, ya estamos en la gruta Recomendable que caigamos acá en toda la principal para podernos disfrazar y así hacernos con el botín El día de hoy vamos a robarla, vamos a robar este dichoso lugar donde se esconde el gordito, el gordito ese que está todo mamadísimo, ese No entiendo, pero casi todos están mamadísimos, ¿no? Bueno, aquí ya nos disfrazamos, tenemos que tener cuidado con los enemigos, uy, cuidado con los enemigos porque nos pueden identificar Y una vez que nos identifiquen nos pueden hacer mucho daño, recomendable que caigan por acá para así poder disfrazarse Cuidado con las torretas y poder ir más rápido por el boss, ¿sí? Por el jefe, pero pues ahorita ya lo buscamos Aquí hay un, aquí hay un coprecito, cogemos todo esto y vamos por el grande, uy, ataquemoslo, ataquemoslo, de una vez eso, de mole Listo, ahí, cuidado con las torretas, ¿vale? Hay que tener cuidado porque también es que tiene una arma que no es nada bonita Si te coge, te revienta Entonces vamos a matarlo, esta vez la primera y me salió Terminamos con esto, tengan cuidado con los enemigos, ¿sí? Entonces cogemos esto, esto y ya la carta la tenemos Ahora reventemos al enemigo que está al lado de allá Y gracias a un suscriptor, en serio, de verdad lo aprecio mucho El día que subí el anterior, bueno, el anterior video me dijo que con los E4 se podían destruir las torretas muy fácilmente Entonces aquí lo estoy probando, ahí está Entonces muchas gracias, un besito, un abracito para esa persona Aquí utilizamos la carta o la ficha o como sea esa cosa Y abrimos la caja fuerte de la gruta, primera vez y me salió bien Espero que también les hubiese salido a ustedes bien Y a los que no, no se preocupen Por lo que veo tiene bastante loot, ¿sí? Entonces no se preocupen Veo pasos, me pone muy nervioso, estemos pendientes, ¿vale? Entonces nada chicos, espero que se suscriban, que le den like a este video Que estamos siendo, estamos creciendo, estamos creciendo El canal está creciendo, entonces espero que se suscriban Que, y nada chicos, gracias por el apoyo y todo Cualquier tip, cualquier sugerencia Hay muchos, hay muchos pasos, ¿no? Bueno, cualquier tip, cualquier sugerencia La acepto, ¿sí? Y espero que estén bien, que Dios los bendiga Y nada chicos, una vez que aquí terminen Una escar morada Una vez que terminen aquí pues de lootear Cogen lo que es el Bueno, el baño, como siempre Cogen el baño Y ahí sí nos vamos ¿Sí? Ya que hay muchos pasitos me pone muy nervioso Entonces vámonos de aquí Y aquí salimos Salimos, uh, salimos un poquito lejos Salimos como aquí A ver, ¿dónde está? Aquí Aquí está Salimos a 150 metros aproximadamente Entonces nada chicos Espero que estén bien Que Dios los bendiga Suscríbanse Denle like Y nada Nos vemos hasta la próxima Chao 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 Chao